¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nena de Nena Postres. Besotes para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. El día de hoy estaré preparando una gelatina fresca rellena de frutas deliciosas. Muy fácil de preparar. Pocos ingredientes te interesa. Entonces te invito a que me acompañes a prepararla. ¡Comenzamos! Los ingredientes para nuestra riquísima gelatina son los siguientes. En la cajita de información yo te dejo los ingredientes por escrito. Por si se te pasa alguno, pero no creo porque son muy poquitos. Vamos a comenzar con las tres leches. Aquí tengo tres latas. Y las tres leches son una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y una lata de media crema o crema de leche. Si en tu ciudad o país no la encuentras, puedes sustituirla por una taza de crema líquida chantilly o también puede ser una taza de leche normal. Sería leche entera. Vamos a escoger la fruta de nuestra elección. Yo aquí tengo fresa, mango y kiwi. Serían en pedacitos muy pequeñitos. Y utiliza la fruta que a ti más te guste o la que esté en temporada. Media taza de agua y cuatro sobres de grenetina equivalente a 28 gramos de grenetina. Así que eso es todo y vamos a comenzar. En la media taza de agua vamos a incorporar los cuatro sobrecitos de grenetina o 28 gramos de grenetina si tienes grenetina a granel. Y vamos a revolver perfectamente. Dejamos reposar. Mientras tanto agregamos las tres latas de las tres leches. Y con un globo o una cuchara, lo que tengas a la mano, vamos a revolver perfectamente hasta que las tres se incorporen. No hay necesidad de licuadora ni nada de eso. Mientras tanto también vamos a llevar nuestra grenetina que ya debe de estar perfectamente hidratada al microondas. Vamos a llevarla aproximadamente 30 segundos. Y ya debe de estar en esta consistencia que tú puedes ver aquí. Consistencia líquida. Vamos a agregarla a las tres leches en forma de hilo. Y ahora estaremos escogiendo el molde donde vamos a hacer esta gelatina. Yo escogí este molde que ustedes pueden ver aquí. Este molde solo tiene capacidad de cuatro tazas que equivale a un litro. Y ya está previamente engrasado con aceite en aerosol. Y me ayudé de una servilleta para retirar el exceso de grasa. No se les olvide siempre engrasar sus moldes para que no tengan ningún problema al momento de desmoldar. Ya que tenemos nuestro molde listísimo vamos a incorporar aproximadamente una taza y media de gelatina. Puede ser incluso hasta dos tazas de gelatina y la metemos a semi-gelar o semi-cuajar. Una vez que ya pasaron 10 minutos aproximadamente ya retiré la gelatina del refrigerado. Ya quedó semi-gelada entonces ahora me voy a estar ayudando de esta cucharita pequeña para retirar el exceso de gelatina. Y empezar a llenar la gelatina con esta fruta riquísima. Recuerden una cosa muy importante. No vamos a llegar hasta las paredes del molde. Sea el molde que tú estés utilizando. Sea en rosca, sea lo que tú estés utilizando. Y no queremos llegar hasta el fondo tampoco. Porque si no se va a poder ver la fruta. Y de eso no se trata. Vamos a sorprender con nuestra gelatina. Con esa fruta riquísima que tú hayas escogido. Aquí les doy otra opción un poquito más económica. Si no quieres hacer las tres leches. Puedes utilizar de esos paquetes que ya vienen. Por ejemplo de las gelatinas de la marca de Gary. Que es de esa gelatina que ya viene blanca. E incluso también la puedes pintar. Puedes pintarla con colorante comestible. O la puedes hacer de cualquier gelatina de tu elección. Y utiliza siempre la fruta que a ti más te agrade. Así que una vez que ya hicimos esto. Ya tenemos nuestra fruta perfectamente en el lugar donde la queremos. Vamos a agregar un poquito de gelatina. Muy poquito. Nada más para que la fruta quede pegada a la gelatina. Vamos a meter aproximadamente unos 5 minutos al refrigerador. A que se quede pegada. Si a ti te empieza a pasar lo que a mí me pasó. Que se empieza a querer cuajar la preparación que todavía no hemos utilizado. Recuerden que pueden meterla al microondas aproximadamente unos 20 segundos a 30 segundos. Y la preparación se va a poner en consistencia líquida nuevamente. E incluso se va a calentar un poquitito. No queremos que quede caliente. Simplemente un poquito tibia. Y eso nos va a ayudar a que quede pegada a la capa que acabamos de poner. Incluso cuando haces eso. No quedan las marcas. Las líneas. En donde estuvimos haciendo la separación de las capas. Porque eso también luego se ve un poquito no muy bonito. Así que ya que hicimos eso vamos a agregar el restante de la gelatina. Y si tú ves que todavía le falta otra capa a tu fruta. Puedes agregarle una segunda capa sin ningún problema. Una vez que ya agregamos toda la gelatina. Pues vamos a meterla al refrigerador. Esta gelatina no va a tardar mucho. Aproximadamente unas 2 a 3 horas es más que suficiente. Pero recuerden siempre. Que si ustedes la dejan toda una noche. Pues siempre van a tener mejores resultados. Y más firmeza en su gelatina. Una vez que ya cuajó nuestra gelatina. Con las manos muy limpias. Y un poquito húmedas. Vamos a ponerla en el platito de presentación. O en la charulita donde tú la vayas a poner. Así que es importante agregarle un poco de agua. Para que tú puedas manejar la gelatina. Y la pongas exactamente donde tú gustes. Puedes decorar con la misma fruta que picaste. Puedes agregarla encima. Puedes ponerle un poquito más de fruta fresca. Como tú gustes. Yo voy a estar decorando con un poquito de chantilly. Fruta fresca. Y un poquito de glaseado al final. Pero eso es totalmente opcional. Espero que esta receta, esta idea sea de su agrado. Ya saben que los quiero muchísimo. Gracias a ti que compartes los videos de este canal en tus redes sociales. Espero que Dios me los bendiga. Especialmente con muchísima salud. Ya saben que los quiero muchísimo. Y les mando un besote. Gracias por su tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias. Y nos vemos. Gracias por ver el video.